Buenas tardes usted en la cámara Fausto, estamos con Fausto Cajamarca, Alejandro Salazar y Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de seguridad de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, ocho. ¿Cómo se siente Fausto? Bienvenido. Excelente. Vamos a disfrutar de este vuelo. Chao. ¿Qué está Fausto? ¡Qué bien! Excelente, la chimba. Vamos a disfrutar de este vuelo. Vamos a disfrutar de este vuelo. Vamos a disfrutar de este vuelo. ¡Eso es! ¡Fausto! 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 Las explosiones de principiantes son hasta las 9 y media, 10 de la mañana. ¡Fausto! 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 ¡Fausto!